La Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, informó que la dependencia mantiene el compromiso para promover la evaluación y la mejora continua en las políticas y programas públicos. Esto en el marco de la Semana de la Evaluación en México 2016, en la inauguración de las actividades, Puente de la Mora destacó que la evaluación es un elemento necesario para mejorar los programas, las políticas públicas y las acciones implementadas como parte del ejercicio del gobierno en México. Cómo la evaluación juega un papel muy importante en el desarrollo efectivo, en el desarrollo práctico de la democracia. No puede haber en realidad una democracia y un espacio de diálogo y reflexión si no se llega a la contraparte que es la evaluación. A su vez el comisionado Joel Salas Suárez planteó la necesidad de contar con mecanismos claros y precisos de evaluación que permitan revertir el descontento a la sociedad con la democracia y mejorar las políticas públicas con la finalidad de impactar positivamente en la vida cotidiana de los mexicanos. Sobre la importancia que tiene la transparencia y la evaluación de manera conjunta para detonar procesos de mejora de todo el ciclo de la política pública y al mismo tiempo que un proceso de rendición de cuentas centrado en resultados. Durante el evento se destacó que la información es un elemento fundamental para la evaluación y manifestó que al respecto el INAI ha hecho una gran labor en auspiciar muchos de los datos requeridos para poder evaluar. Además se reiteró que actualmente se trabaja en la construcción de un proyecto para conjuntar evaluadores, académicos e interesados en el tema con el propósito de promover una práctica de la evaluación de las políticas públicas más eficiente.